¿Qué onda amigos? El día de hoy vamos a visitar Christmas in the Park aquí en Six Flags de la Ciudad de México Vamos a ver qué tal, ya vamos en camino, hay bastante tráfico, ha sido un día de locos Pero estoy seguro de que nos vamos a divertir y allá nos vamos a ver con muchos amigos, así que acompáñame Amigos ya llegamos a Six Flags, vean nada más Se ve increíble y esta es solo la entrada, vean hay millones de luces, así que vamos a ver qué encontramos acá Llegó la Navidad a Six Flags y si no de alguna se ha convertido en una de las mejores opciones para celebrar esta temporada Hay millones de luces por todos lados, diversión para chicos y grandes Amigos, ahora vamos a pasar al taller y la fábrica de Santa Vamos a ver qué tal está, porque miren, están bien nuestras espaldas Se ven muy bonitas todas las luces, así que vamos No importa por dónde camines, siempre habrá una oportunidad para tomarte una muy buena foto Y guardar un recuerdo increíble de esta experiencia Ya vamos a punto de subirnos al tobogán de nieve que está allá atrás Vamos a ver, se ve bastante bueno, bastante prometedor Ya estamos subiendo la colina de nieve Acabamos de comprar unos smurfs que son estos malvaviscos para tomar allá atrás en la fogata Así que vamos a ver qué tal nos quedan Otra muy buena opción es preparar un smurfs Que son estos bombones con galleta y chocolates que saben deliciosos Y nada mejor que prepararlos directamente desde la fogata y tú mismo Es una increíble actividad para hacerla con chicos y grandes Llegó la hora de probar qué tal están nuestros smurfs Vamos a ver qué tal nos salieron ¿Qué tal está mi amor? Yo creo que esto está muy rico, una vez más me Estamos entrando a la plaza de Santa Claus Vamos a ver qué tal nos quedan Vamos a ver qué tal nos quedan ¡Oh, Santa! ¡Una! ¡Adelante! ¡Adelante! Recuerden un poquito más, échense, cabrón así en los lados Amigos, así terminamos el video del día de hoy La verdad estuvo muy divertido, está muy padre Vengan a disfrutar de Six Flags de Christmas in the Park Porque está muy bonito y se van a divertir muchísimo ¡Nos vemos!